De un cubano que está fuera de la isla, créanme que todo lo que hago es por ustedes. Siempre trato de hacerlos sentir orgullosos y de todo lo que haga, que sean cosas que los representen y que los defiendan a ustedes. Puede sonar muy cursi, pero todo eso es por amor a ustedes. Yo los quiero, los quiero y les deseo la libertad. Y los estoy invitando a ver estas lindas entrevistas con Cubanec. No se la pierdan, síguenos. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331. No se la pierdan, síguenos. No se la pierdan, síguenos.